Gracias por ver el video Con todos los demás que vinieron detrás A lavarte el pelo rojo Con las manos manchadas de Navidad Disparaban a los patos de la feria Con balas de verdad Con la lluvia en los zapatos Y los cuellos gastados de vacilar Y tú decías, hey Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Pero estuvieron muy cerca ayer Dos más y caerán rendidos Jamás volverían a pie Se reían de los chicos que No teníamos nada que perder Y tú decías, hey Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Pero estuvieron muy cerca ayer Y tú decías, hey Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Pero estuvieron muy cerca ayer Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Pero estuvieron muy cerca ayer Pero estuvieron muy cerca ayer Pero estuvieron muy cerca ayer Y tú decías, hey ¡Gracias por ver!